Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío dame paciencia Aguanta chastita No me falta la resistencia Ay yo pasé por tu casita un día Ay yo pasé por donde Tú vivías Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Ay mama Ay mama, mamita Ay mama, ay mama Ay mama, mamita Ay mama, ay mama Ay mama, 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 ay mama, ay mama, ay mama que yo solo quiero que venga a verme, que yo solo quiero que venga a verme, ay, ay, de tu propia voluntad, ay, de tu propia voluntad, ay, no te me caigará porque se pasa mucha mentira, ay, bebo con pena, que estoy muerta, estando arriba, jali, 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 jali. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.